Bienvenidos a TESHUID en español. ¿De qué letra le sigue? Son características que suceden en algunos casos con las letras y no siempre. ¿Ok? La primera regla es la regla de tener dos letras idénticas. ¿Ok? Cuando tenemos dos letras idénticas o la misma letra dos veces y la primera letra aparece sin vocal, como en este caso, ¿verdad? Tenemos la letra DAL y DAL. La primera letra DAL está vacía. La segunda letra DAL tiene FATHA con SHEDDA, ¿verdad? Tenemos este caso, LAM, está vacía, seguido de LAM, FATHA. ¿Ok? Tenemos el caso de CAF. La primera CAF está vacía. La segunda CAF tiene DAMA, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando tenemos dos letras iguales o la misma letra escrita dos veces y la primera vez se supone que la letra tiene SUKUN, lo que los Coranes que vienen de Saudi Arabia hace, la forma como le escribieron los signos de puntuación, ¿verdad? Nos da a entender que como quien dice no vamos a leer esta letra, sino que vamos a leer esta un poco estresada. Por eso le ponen el SHEDDA. Entonces es como si estuviéramos diciendo WAQADDA, WAQADDA, ¿ok? En vez de decir WAQADDA, ¿verdad? En vez de decir WAQADDA, vamos a decir WAQADDA, ¿ok? O BALLA. En vez de decir BALLA, vamos a decir BALLA. O en vez de decir YUDRIKKUM, vamos a decir YUDRIKKUM, 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 ¿ok? Directo. Esto pasa cuando tenemos la misma letra escrita dos veces y la primera vez está supuesta a tener SUKUN. Los Coranes que vienen de Arabia Saudita, la forma como pone los signos de puntuación para hacernos acordar de esta regla, es que la primera letra va a aparecer vacía, o sea, sin tener el SUKUN escrito arriba. La primera letra va a aparecer vacía y la segunda letra va a aparecer con SHEDDA y la vocal que lleva. Entonces, esto nos da a entender que en este caso vamos a saltar directamente a la SHEDDA y vamos a decir WAQADDA, WAQADDA o BALLA o YUDRIKUM, YUDRIKUM, ¿ok? Como si la letra que tiene el SUKUN no existiera, ¿ok? Tenemos algunas excepciones y es importante mencionarlas para que no haya confusión. Si tenemos dos letras iguales escritas una al lado de la otra, pero la primera letra no está vacía, la primera letra tiene una vocal, entonces en ese caso se va a leer normal, no se va a aplicar la regla de saltar a la próxima letra, ¿ok? En este caso, en este caso que vemos acá, vamos a leerlo, YALAMUMA, YALAMUMA, ¿ok? YALAMUMA, o si tenemos, si la letra que lleva SUKUN es una de las letras de MAD, de las que estiran una vocal. Por ejemplo, cuando tenemos FATHA, seguido de ALIF, KASRA, seguido de YA, o BAMMA, seguido de WOW, ¿verdad? Esas son las letras de MAD. Entonces, si tenemos que la primera letra, la que lleva SUKUN, es una letra de MAD, es una letra que estira una vocal, entonces en este caso no aplica la regla. Y cómo las vamos a reconocer en los Coranes que vienen de Saudi Arabia, es que sí, la primera letra no va a tener el SUKUN escrito, pero la segunda letra no va a tener SHEDDA tampoco. Y vamos a ver que, por ejemplo, si es el caso de YA, es una YA que estira el KASRA que viene antes. Entonces, en este caso lo leemos como una vocal larga, la KASRA, decimos FI, FI, YAUMIN, FI, YAUMIN, ¿ok? En este caso, no aplica la regla de unirlo con la próxima letra y ponerle SHEDDA. También tenemos la regla de cuando tenemos dos letras similares, ¿ok? Y la primera letra tiene SUKUN, la segunda letra va a tener SHEDDA, ¿ok? ¿Por qué? Cuando tenemos dos letras que tienen un punto de articulación muy cercano, como por ejemplo el caso de la letra DAL y la letra TA, si queremos ver el punto de articulación de estas dos letras, podemos referirnos al video del punto de articulación de estas letras, que lo voy a poner en el lado derecho de arriba de este video para que puedan accederlo si quieren ver, que tienen un punto de articulación muy cercano. Entonces, lo que vamos a decir es que no vamos a leer la primera letra, la que está vacía, y vamos a saltar directamente a la letra que tiene SHEDDA y vamos a decir QUAT TA, QUAT TA. En vez de decir QUAT TA, vamos a decir QUAT TA, QUAT TA, ¿ok? Por eso esta regla se llama la regla de fundir dos letras. Vamos a fundir dos letras ignorando la primera y leyendo la segunda con SHEDDA. Por ejemplo, cuando tenemos en el Corán escrito de esta forma, está escrito ID BOLAMTU, ID BOLAMTU. DAL y DAL tienen un punto de articulación muy cercano, entonces lo que hacemos es otra vez decir ID BOLAMTU, ¿ok? Como si estuviera escrito de esta forma. Lo mismo, tenemos ATHQALAT DAWA, ATHQALAT DAWA, ¿verdad? TA y DAL tienen un punto de articulación muy cercano, vamos a decir ATHQALAT DAWA, ¿verdad? ATHQALAT DAWA, ATHQALAT DAWA, como si estuviera escrito de esta forma, ¿ok? Otra vez, la forma como vamos a reconocer estas letras es porque la primera aparece vacía, sin su kun escrito, y la segunda aparece con un SHEDDA, como vemos en estos ejemplos, ¿verdad? la primera letra vacía y la segunda con SHEDDA, saltamos directo a la letra que tiene SHEDDA. Y tenemos el ejemplo en el Corán, inshallah voy a tratar de compartirlo. Entonces tenemos, por ejemplo, en sura kafirun, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en esta palabra, ¿verdad? Sin pronunciar la DAL, vemos que la DAL está vacía, que no tiene el su kun escrito, no tiene ningún FATHA, KASRADAMA, no tiene ninguna vocal, la DAL está vacía. Y la letra TA tiene un SHEDDA, entonces lo vamos a leer ABAT-TUM, ABAT-TUM, directamente yendo hasta la letra TA, ¿ok? Eso es por la regla de que cuando tenemos dos letras iguales o similares, similares queriendo decir cerca de su punto de articulación, vamos, y la primera lleva su kun, y la segunda tiene una vocal, vamos a ignorar la primera letra y vamos a saltar a la segunda, dándole un poco de énfasis, un poco de fuerza a esa segunda, poniéndole el SHEDDA, ¿ok? Inshallah, eso es todo con referencia a cuando tenemos dos letras iguales o dos letras similares en punto de articulación en el Corán. En un próximo video vamos a empezar a hablar de lo que son las reglas de la letra LAM, inshallah, cuando se lee la letra LAM, cuando se lee la letra LAM del artículo definitivo. Así que estén pendientes del próximo video, por favor compartan con cualquier persona que pueda beneficiarse, si tienen alguna pregunta pueden agregarla en los comentarios, y por favor suscríbanse al canal para estar pendientes de los próximos videos. Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuhu.